hey hotel gamers yo soy monte y sinceramente no me dan las ganas de grabar algo pero quiero grabarlo entonces vamos a jugar bueno más que nada les voy a explicar qué es esto qué es este pedo esto es una serie que quiere iniciar que se llama road to my ultimate o rumba mi última que es por fin es de jugar encontrar mi ultimate este axel axel alex axel me dijo que no me salían últimas porque si yo cambiaba muchas veces este de lugar mi ser data los datos no se guardaban los datos que se necesitan para para que se cumplan las condiciones para ver si te suelta la última que es esto monte que que me estás contando esto lo explicó madwig en su vídeo y uosec también les lo explican muy a fondo más o creo que más o wosec lo explica más a fondo que se necesita para conseguir la última se lo voy a dejar en la descripción del vídeo estos dos vídeos de madwig y de wosec o wosec lo detalla más pero más digamos que creo que fue el que el que lo encontró entonces créditos para estos dos y para que conozcan sus canales a pentejo no 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 me iba a llevar con venga iba a ser muy fácil esto entonces ahí créditos a estas dos personitas tan maravillosas estos dos grandes modders modder no 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 eso no aunque creo que me puedo cambiar el casco a un hermoso una hermosa cabeza de gachapol y vamos a ver qué onda porque en estos niveles porque estos niveles sueltan cofres rosas también lo voy a intentar con libera así que no todo va a ser de ls de madwig modificados para darle más algo bonito a este pedo estoy jugando con teclado así que si me ven manqueando mucho es por eso de dos jugadores porque necesitamos jugar de tres pero conmigo nunca se puede yo creo que las veces que se ha podido son milagros ya no se me olvidó llevo un mes sin jugar ya se lo son o sea ya cayeron no sirve mi chat estoy jugando con teclado mierda me estoy sacando demasiado estoy manqueando mucho me salvó el trasero wow y se lo son oh no y se lo son es dios vamos a darle la bendición que se encargue el que se encargue el vamos a ver me confundo con las teclas mierda 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 me confundo mucho con las teclas disculpe no estoy acostumbrado a jugar con teclados es como la tercera vez que he jugado con teclados si le damos la bendición el dios todopoderoso carribaza oh corre 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 cami corre uy oh oh corre 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 lo alcanzaré ahí creo que no ya se olvidó como jugar no puede ser posible termínalo termínalo no me va a comer buen trabajo no te puedo responder porque no puedo usar el chat nice 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 pero no nos soltaron ningún rosita así que vamos a que habilidad a ver que onda esto va a estar chingón chicos si van a jugar en línea no usen tondenga a menos que su tondenga sea muy débil tondenga está muy roto digo no le va a quitar este la emoción al nivel porque probablemente no lo matemos rápido ni siquiera ganemos porque esas misiones son muy difíciles de hacer oh yo lo mato solo y ahora que no sé ese güey se quedó atorado oh no yo creo que lo desconecto el que va lo más probable es que lo haya desconectado les dije oh oh lo mato estamos jodidos corré corré Vamos a ver, vamos a ver Si se puede, si se puede Ya Eres estúpido Monty No ¿No crees ahí volando? ¿Dónde estoy? Ah, fue cerquita Cerquita A volar otra vez ¿Dónde estoy? Arriba Me lo mataron otra vez Y se fue, y se fue No Chau 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 ¡Suscríbete al canal!